¡Muere! ¡Muere! ¡Nada sobrevivirá! ¿Ha habido un emperador más poderoso que Cain? ¡No! Es como si nunca hubieran existido. ¡Libera mi poder! ¡Te lo ordeno! ¡Cálmate! Te estás poniendo en evidencia. ¡He ganado! ¡Sona! ¡Tú abrirás la puerta! ¡Se acabó la prueba, Rast! ¡Diviérteme! ¡Mi trono aguarda! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo todo! ¡Ahora veo! ¡Escucha los dulces susurros del olvido! ¡En hora de Cain! ¡Alimentará mi matanza! ¡Sí, sí! Un soldado imperial y un monstruo de una realidad alternativa entran en un bar. ¡Espera! ¿Qué es lo último que has dicho? ¡Que entran en un bar, Cain! ¡Presta atención! ¡Oye, Rast! ¿Qué? ¿Rast? ¿Qué? ¿Rast? ¿Qué quieres, Cain? ¡Hola! ¿Me habéis echado de menos? ¡Yo sí! ¡Justo en todo el medio! ¡Vamos, Cix! ¡Pon a prueba a tu nuevo emperador! ¡Sé que estás mirando, Rast! ¡Y me encanta lo mucho que odias esto! No me puedo fiar de los consejeros. Están contaminados. Rast habría dicho que... Rast... ¡Toy a desgarrar! ¡Resístete y muere! ¿Ese blasón de mal gusto sirve de escudo? No. ¡Interesante! ¡Qué matanza más gozosa! ¡Sé que estás cerca! No dejaré que te mueras tan fácilmente. Aprecio tu consideración. Seguro que sí. ¡Cuánto exquisito dolor por provocar! ¡Ay! ¡Me estremezco de pensarlo! ¡Emperador Cain! ¡Rey de reyes! ¡Nuestra gran voluntad! ¡Nuestra estrella guía! ¡Me voy a hacer hueco en ti! ¡Aprenderán a temer el nombre de Cain! ¡Mejor mátalos a todos y ya está! ¡Es más eficiente! ¡Grita hasta el final! ¡Regocijaos! ¡El emperador ha llegado! ¡Conoced el verdadero miedo! ¡Pues soy la estrella donde nacen las pesadillas! ¡Ahógalos en mí! ¡Me dereito en los huesos de siglos sin consagrar! ¡Nada escapará de mí! ¡Dame tu hora! Precisión quirúrgica. ¡Sí! ¡La convulsión de las estrellas! ¡Puedo saborear sus exquisitos gritos! ¡Rezad por cualquier mundo que capte mi atención! ¡No corras! ¡Lo odio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espérame aquí! ¡Si vuelvo y veo que hay más cadáveres! ¡Me voy a cabrear! ¡Rájales la cara! ¡Quiero oír sus gritos! ¡Hasta la muerte morirá! ¡Oh, lo que he esperado para esto! ¡Qué interesante! Siempre estoy cerca. ¿Volvemos al karaoke esta noche? No puede enterarse nadie. Entonces, el próximo fin de... Vale. ¡La entropía aguarda! ¡Todos los grandes ejércitos obedecen mis órdenes! ¡Fuera de mi planeta! ¡Fuera de mi galaxia! ¡Y quedaos muertos! ¡Dame tu carne! ¡Sois todos gusanos! Primero tu hermano y luego tú. Es poético. Tanto hora en tu interior. Deja de fijarte en mi hora. Podéis matarme todas las veces que queráis. No podréis contener a la estrella oscura. ¡Mira, Kain! ¡Contempla mi obra y desespera! ¡Extiende mi silencio! ¿Ha sonado mojado? ¿Eran órganos? ¿Sangre? ¡Todos se rendirán ante mi grandeza! ¡Construye tu imperio sobre sus tumbas! ¡Temed la venida de la oscuridad! ¡Un cambio de aire es bienvenido! ¡Adiós, Templaria! Y gracias por el control del universo. ¡Buen trabajo! ¿Siguiente? ¡Me amarán! ¡Me amarán! ¡Mmm! Llegarán lluvias suaves de noche líquida cuando nuestro dios vacío descienda de su cielo. ¡El socorro de un vacío infinito! ¿Lo sientes, Kain? ¡Ah! Dirigiré una gran sinfonía de violencia. ¡Qué honor, Kain! ¡Verme masacrar todo lo que deseabas gobernar! ¡Te ordeno que sangres! ¡La prueba ha terminado! ¡He vencido! ¡Soy el heraldo del olvido! ¡Soy... ¡Rasht! ¿Cómo te atreves? ¡Adorad mi esplendor sin límites! ¡Adoradlo! ¡Enfréntate a mí, Capitán! ¡Enfréntate a mí y muere! ¡Me enfrentaré a todos los aspirantes a mi trono! ¡La estrella oscura es mía, Tres! ¡Solo Rast es digno! ¡Sed testigos de la estrella oscura! ¡Sed testigos de Rast! ¡Rajajajaja! ¡Todos se arrodillarán! ¡O quemaré sus mundos! ¿Estás mirando, mi soberano? ¡No somos más que humildes siervos! ¡Arráncales los órganos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Por qué me está mirando esa chica? Le atrae nuestra violencia. ¡Ah! ¡Nada puede detenerme! La explosión de tu cuerpo me recuerda a otras explosiones de cuerpos. ¡Qué maravilla! ¡Cuanto más grandes son, más fuerte gritan! ¡No eres digno! ¡Es mi trono! ¡Es mío! ¡Te devolveré las tripas cuando me quede satisfecho. ¡Ni un segundo antes! ¡Este mundo será el primer paso en mi camino hacia la conquista! Rast, ¿por qué estás temblando? ¡No es nada, Cain! ¡Nada en absoluto! ¿Estás muy seguro de ti mismo para ser un cortacésped anticuado, Rast? ¡Silencio! ¡Mah! ¡Providencia divina! ¡Poder ilimitado! ¡Cain! ¡No has superado la prueba! ¡Dulce olvido! ¡Rezad por una salvación! ¡Que no llegará! ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Malfight! ¡Cuánta carne que cortar! ¡El olvido es demasiado bueno para ti! ¡Vuelve para que pueda desgarrarte de nuevo! ¡Odiame! ¡Témeme! ¡Carne radiante! ¿Así que eres ese minero desgraciado, Ziggs? ¡No sirves ni para el equipo B! ¡Qué violencia desmedida! ¡Vamos a convertirlo en un juego! ¡Tú intentas sobrevivir! ¡Y nosotros te rajamos en dos! ¡Ah, Rast! ¡Me estabas conteniendo! ¡Este poder es tan... ¡Placentero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo que cuenta es el interior! ¡Vamos a abrirte! ¡Pronto todos se postrarán a mis pies! ¿De verdad es eso lo único que deseas? ¡Ah, Rast! ¡Por supuesto que sí! ¿De dónde viniste? ¿Qué es lo que quieres? ¡Tú débilmente no podría comprenderlo, aunque lo intentara! ¡Dueño de un imperio que se extiende por varias galaxias! ¡Y no se puede permitir un corte de pelo! ¡Nadie me arrebatará el trono! ¡Ni siquiera yo! ¡Y aún queda tanto delicioso trabajo por hacer! ¡Grita por tu emperador! ¡Patética niña! ¡No tienes ni idea de lo que realmente significa la violencia! ¡Malfight! ¡Ven a por mí, perro! ¿Por qué hacerlos esperar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto será divertido! ¡Lo quiero todo! ¡Todo! ¡Comienza el festín! ¡Ojalá todos tuvieran tanta carne! ¡Ah, Rast! ¡No! ¿Quién quiere una fiesta antes de que acabe el mundo? ¿Nadie? ¿Sólo yo? ¡Pues vale! El hora es ambrosía. Dulzura y pureza. ¡Aparta, gusano! ¡Por favor, no me tires al suelo! ¡Se acerca! ¡Nuestro inmenso y destrozado dios! Supongo que podría honrarte con la muerte. Es parte de mi deber, al fin y al cabo. En el futuro veo un gran imperio. ¡Mi futuro! ¡Mi imperio! ¡Es todo mío! ¡Sigue rajando! La desolación se extiende ante mí y abarca infinitos eones, hasta que muera incluso el tiempo. ¡Ahora me toca a mí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Decadencia! Un éxtasis que convertiré en creación. ¡Viviré para siempre! ¡Abré! ¡Acabemos rápido! ¡Shh! ¡No deberían haber abierto esa puerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sabes quién soy! ¡Necesita una demostración! ¡Te asomas al precipicio de un destino fatal. ¡Da el paso! ¡Enfréntate a tu emperador! ¡Muy fácil! ¡Es todo muy fácil! ¡Tu hora es mío! ¡Hora, hora, hora! Mientras nuestro inútil emperador estaba sentado en su trono, yo garantizaba la supervivencia de nuestro dominio. ¡Nadie es digno! ¡Kain se ha ido! ¡Lo que queda es la ruina! ¡He entrenado toda la vida para servir al imperio! ¡Ahora me servirá a mí! ¡Todo me pertenece, gusano! ¡Hasta esa maestría! ¿Te parece gracioso? ¡Qué pequeño e insignificante eres! ¡Las estrellas me llaman! ¡Universo! ¡Saluda a tu emperador y desespera! ¡Un infinito mar de estrellas! ¡Todas listas para su conquista! ¡Arrodíllate ante mí! ¡Oye, Rust! ¿Recuerdas el día que...? ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Estás muerto! ¡Te maté yo! ¡Comienza la pesadilla! ¡A ti llega lo bueno! ¡Mi grandeza no se verá mancillada! ¡Morirás aquí mismo! Espera, ¿cómo es que seguimos vivos? Si respondo estropeo la sorpresa. ¡Adorarán a Cain! ¡Rust está muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un día gobernaré el universo! Quizá si te concentras para variar. Vaya, Rust, creía que éramos amigos. ¡Ay, Rusty! ¿Qué es esta energía? ¡Podría dominar todas las cosas! ¿Queda alguien que esté a mi altura? ¿Qué es esto? ¡La estrella oscura! En el fondo, Rust, sé que temes que gane. No llores cuando pierdas. Esos dos me resultan familiares. Creo que estoy teniendo una crisis existencial. Veamos, no estoy familiarizado con tu universo. Pero, ¿cómo iba a estarlo? ¡El abismo atemporal del infinito! ¡Completamente a mi merced! Sigue adelante, Cain. ¡Quema la galaxia atrás de ti! ¡Tanta vida es insufrible! Sí, eres un monstruo. ¡Qué miedo! ¡Qué éxtasis! ¡Qué horror más resplandeciente! ¡Canta mi nombre! Estoy dormido y despierto. Soy la voz de Lora atrapada tras un muro que se desmorona. Cada estrella luminosa quedó desnuda, desgarrada, demorada. Primero conquisté el arma. Ahora, todo lo demás. Recuerda gritar mi nombre cuando te arranque los órganos. Sería el colofón perfecto. Pásame por sus gargantas. Vamos a ver esa carne por dentro. ¡Una reverencia! Te dije que la dejaras con vida. Cambio de planes. ¿Qué está pasando? Te he mentido. Vas a enfrentarte con júbilo al olvido, Yasuo. ¡Poesía en movimiento! Es demasiado tarde para este universo. Rust siempre volverá. Me encanta esta piel. ¡Caerás en el sitio! ¡Vuelvo a nacer! Pintaré las estrellas agonizantes con tus entrañas y lo disfrutaré al máximo. ¡Cucú! ¡Cucú! Para ser un antiguo y misterioso artefacto, ¿te encanta oírte hablar? Llevo incontables milenios atrapado en un planeta perdido. Dame ese gusto. ¡Enfréntate al monstruo que has liberado, Zona! ¡Esta vez no te escaparás, Capitán! Ahora hazte el muerto. ¡Buen chico! ¡El oro me queda mejor! ¡A ti bórrate de oro, Cain! ¡Sólo tú eres digno! Vamos a hacerte cicatrices nuevas. Con el oro a la que dispones podrías destruirlo todo. Y con tus estupideces podríamos llenar una biblioteca. El Imperio te da las gracias. Y yo también. Has cuidado bien este cuerpo, Kane. Un cuidado riguroso. ¡Cantarán mi nombre durante mil años! Soy todo lo que querías y más, Jinx. ¿A tu gente le parece gracioso eso? No. ¿Has visto eso, Rust? ¿Rust? ¿No lo sientes, Kane? ¡El deseo de gobernar! ¡El deseo de masacrar! Lo siento cada segundo. ¡Por mi imperio! Debería haber bombardeado este inframundo desde órbita. ¡Vamos a aplastar a este insecto! ¡Méteme en su corazón! ¿Es demasiado tarde para mencionar que soy un corruptor forjado por la estrella oscura? Lo siento, Kane. ¡Mi imperio! Subyugaré todos los mundos, hasta el último. Las mentes lastimosas no pueden comprender lo mucho que te lo mereces. ¡Estoy en todas partes! ¡Este es gracioso! ¡Te voy a matar! ¡Fin del chiste! ¡Fin de la existencia! ¡Fin de todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gobernaré como un tirano! ¡Y seré adorado! ¡La geometría del espacio se pliega! ¡Se rompe! ¡Sangra! Nunca debiste venir aquí, Ziggs. ¡Acepta la oscuridad! ¡Este universo y todo lo que hay en él es mío! ¡Me voy a llevar mucho de ti! ¡El universo será mío! ¡Ya veremos! ¡Ahora pondré de rodillas la galaxia! ¡Sí! ¡Más violencia! ¿Qué dice hoy la voz del Hora? ¡Vete al infierno! ¡Ya estoy en él, Rust! ¡Ya estoy en él! ¡El emperador lleva ropa! ¿Quién sugiere lo contrario? ¿Eres tú? ¿Esto es todo lo que ofrece esta galaxia? ¡He superado la prueba del monstruo! ¡Sólo yo puedo gobernar! Para mí solo eres una herramienta, Rust. ¡Qué irónico! ¡Que la violencia no termine! ¡Aniquilación! ¡Hablas y hablas! ¡No haces otra cosa, Rust! Aprende a leer la situación. Retuércete entre tus propias tripas calientes. ¡Los gritos de agonía son todos míos! ¡Todos nos precipitamos a la aniquilación! ¡Me encanta! Queda tanto por conquistar. Tanto por conquistar. ¡Por fin! ¡Los secretos de la Puerta de Hora serán míos, Sona! Sí, tuyos. A veces pongo en duda tu resolución. Eso duele, Rust. No te preocupes. Volveré pronto. Si me necesitas... Susurra mi nombre. ¡Qué entrañas más atrayentes! ¡Sométete a mi voluntad! ¡Qué violencia más exquisita! ¡Pregono un océano infinito de silencio! ¡Será... ...trascendente! ¡No! ¡La puerta! Sin líneas de sucesión. Acaba con todos y con su descendencia. Hasta que sólo quede Cain. Desconfío de la facilidad con la que me has devuelto a la vida. ¿Preferirías seguir muerto? No. ¡Alabad mi nombre! ¡Alabad al emperador Cain! Lo mejor de Lora... ...es como sabe. ¡Tu vida! ¡Entrégamela! Mi legado no muere aquí. ¿No lo sabías? Soy el emperador. Yo gano. Capitán Yasuo, ¿por qué no me dices dónde escondes a la templaria? Y luego muere. Te encontraré. Jamás podrías pararme, pero me habría gustado verte intentarlo. Mírate. Exhibiendo para todos esa maestría absolutamente mediocre. ¿Qué eres, en realidad? Todo el Lora que hay en ti. Tu sed de violencia exige ser saciada. Sáciate tú. Yo tengo planes más importantes. Resulta que la bolaña era mala y quería aniquilar toda la realidad. ¿Quién lo habría dicho? Dulce desolación. Mátanos Cain. Muéstrame el poder de nuestro futuro emperador. No has dicho las palabras mágicas. La única odisea que te espera, Capitán. Es tu propia extinción. Reconozco que era mona. ¿Estás de broma? Estoy divagando. ¿Quién dices que eres? ¡Por el Imperio! Tenemos que reagruparnos. ¿Eso o retirarnos? Es lo mismo. ¿En serio? La tripulación de la Estrella de la Alba, lista para morir. Recuerda, deja a la Templaria viva. Sí, sí, lo que sea. ¡Ríndete ante mí! ¡Destroza sus huesos! ¡Pero si yo era invencible! Voy a usar esa maestría para llevarte la cabeza. ¡Emperador Cain! ¡Qué título tan magnífico! ¡Me encanta! ¡Saquearé un millar de mundos! Te doy las gracias, Templaria, por condenar a toda la creación. ¡No! Usan nuestra sangre como combustible, Ken. ¡Nuestra hora! Y lo pagarán muy caro. ¿Por qué huyen de lo inevitable? Así tienen algo que contar. Con todo este hora a mi disposición, ¡mi imperio es invencible! No estoy actuando raro. Solo me alegro de estar aquí. Mátalos a todos. Y bebe un buen trago. Seré emperador. Solo necesito tiempo y hora. No hay escapatoria. ¡Choca esos cinco, Rast! ¡Toma! Que no tengo manos. Muy maduro. Esto va a ser fascinante. ¿No se está provocando? Y yo pensaba que a ti te encantaba el drama. Las entrañas de incontables realidades se estremecen a mi paso. ¡No! ¡No! ¿La voz de Lora? Vaya chiste. Te va a encantar lo que viene ahora. Ese asesinato me ha recordado a mi hogar. Qué bonito. Pobre incauto. Has cometido un grave error. El olvido aguarda. El olvido aguarda. Esta realidad tiene una entropía tan... deliciosa. No te preocupes, Thresh. Pronto todos nos uniremos a ti. Me encanta despellejar a los graciosillos. ¡Pobre Kane! Un aspirante a emperador cayendo eternamente a la oscuridad. ¡Más! ¡Más! ¡Ahora soy yo quien tiene el poder Rast! ¿Me oyes? Rast osó ponerme a prueba y fue el primero en conocer su sitio. Quema. Mata. Destruye. Todo clichés. Malphite. Qué perro más fiel eres. Hay perros muriendo todos los días. ¡Diez malos! ¡Fix! ¡Vamos a acabar a lo grande! Este es mío. ¿Cuántos incontables eones he esperado para matar? ¡Demasiados! ¡Cuánta carne que desgarrar, Malphite! ¿Cómo te atreves a despreciarme? ¡Mi poder se prolongará hasta la eternidad! ¡Nadie me puede desociar! ¡Ha explotado! ¡Qué maravilla! Creo que me ha caído un poco encima. Por supuesto que estoy cuerdo. Rast no ha tenido ningún efecto sobre mí. ¿Oís ese canto? ¿Qué es esta cosa que tengo delante? Otro gusano. No eres más que un plebeyo. ¿Qué puedo decir? ¿O eres el emperador del universo o no eres yo? ¡Pintaré los muros con tus entrañas! ¡No hay escapatoria! ¡No quiero que esto pare nunca! No importa lo que seas, Rast. Voy a ganar y tú vas a morir. Identifica al eslabón débil y rómpelo. ¡Ah! ¡Un voluntario! ¿Qué nos ha pasado, Kane? ¿Antes nos compenetrábamos también? Odio la forma en que dices eso. ¡Tan bien! ¡Sólo queda Rast! ¿Dónde te escondes? Tengo tanta muerte que invocar que apenas puedo seguir el ritmo. Esto se va a poner feo. ¿En qué se diferencian un villano y un monstruo? La voluntad de hacer lo que es necesario. Un súbdito menos al que gobernar, ¿no, Kane? ¡Más cuerpos! ¡Dadme más cuerpos calientes! ¿Un poco de ayuda? ¿Nadie? ¡Qué talento más útil! ¡Maestría! ¡La última hueca de un insecto agonizante! No es el mejor escenario para mi imperio, pero lo será. ¡Pregono el olvido! Puedo sentirlas, Kane. Esas molestas sabandijas. ¿Entonces las matamos a todas? Llegado el momento, sí. ¡Admírame, mundo! ¡Admira a tu salvador! ¡No! ¡Aún no he acabado de jugar! ¡Mátalos a todos! ¡Sería tan fácil! ¡Y tan aburrido! ¿Qué? ¿Ya te has cansado? ¡No ayudas! ¡Soy la guadaña idiota! ¡Lo único que hago es ayudarte! ¡Puedo ver la eternidad! ¡Cede a la matanza! ¡Piérdete en mí! ¡Qué cuerpo más hermoso! ¡Limpiaré este universo! ¡Me molestas! ¡Lucha, Escoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si quieres mi opinión! ¡Haz aquí! ¡Es una elección muy triste como última palabra! ¡Hay un poder encerrado en tu interior, Rust! ¡Y debe ser mío! ¡Oh, genial! ¡Más amenazas vanas! ¡Ya sabes cuánto me gustan! ¿No prefieres esto a morir solo en un páramo? ¿Puedes contestarme más tarde? ¡Pareces fuerte! ¡Amor! ¡Esperanza! ¡Miedo! ¡Lo devoraré todo! ¡Mi poder es infinito! ¡No te cortes! ¡Ave! ¡Kain el Conquistador! ¿Entonces eres la voz de Lora? ¡Sí! ¡Y tu estrella guía! ¡Oh, ya! ¡Oh, sí! No creo que Lora sea algo consciente. ¡No me importa lo que creas! ¡Un necio sin rumbo! Los cuerpos de autoridad deberán ser desarmados a la fuerza. ¡Sí! ¡Hazlos pedazos! ¡Mi hora no es asunto tuyo, Rust! ¡Alaba a Kain! ¡Puedo sentir el hora recorriéndome las venas! ¡Esto es... ¡Sublime! ¡Dolor! ¡Traeles dolor! ¡Soy la salvación que ansías! ¡Todas las estrellas del cielo me pertenecen! ¡Rust! ¡No te puedes salvar, Sona! ¡El placer... ...ha sido mío! ¡No soy un mero juguete! ¡Tú lo has dicho, no yo! ¡Ven a jugar, Jinx! ¡Rabia! ¡Rabia ante la muerte de toda luz! ¡Quiero hasta el último grito de Aoría! ¡Sed testigos del giro de la rueda! ¡De la culminación de esta infame existencia! ¡Jinx! ¡Vamos a ver quién puede hacer más daño! ¡Rust! ¡Rust! ¿Sigues ahí dentro? ¿Por qué he ganado? No te necesito para gobernar el universo. ¿Entonces por qué no me puedes soltar? ¿No tienes ningún aprecio por el drama? ¡Ahorratelo! ¡Jajajajajajajajajajajaja! Soy... ...el hermoso final... ...que nos aguarda a todos. Gracias.